Cuéntame, ¿cuáles son las novedades que nos tienes que mostrar por acá? Bueno, la novedad aparte de la rompecabeza, como les mencioné, es un detalle muy bonito y único. También tenemos, por ejemplo, lo que son las tazas mágicas. Esta es una taza mágica. A ver. A ver, vamos a ver, ¿por qué es mágica? Yo veo un color negro entero. ¿Dónde está la magia? No hay nada. A ver. Sí, en realidad se dice mágica porque al momento de echarle tu desayuno caliente o tu café caliente, la imagen se puede observar. Oh, tiene una imagen que solo es visible cuando se echa algún líquido caliente, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y vamos a ver eso ahorita? Sí, hay que ver. Vamos a observar entonces la magia de la taza, agradeciendo a Detalles Eternos que hoy se hace presente. Y estos detallitos, que son varios y diversos, les puede servir en cualquier ocasión. ¡Prepárense para ver la taza mágica! Muy bien. Vamos viendo por acá. A ver si lo pueden enfocar. La imagen se va mostrando de poco en poco a medida que la taza se va calentando. Como ven, ahí está observándose un poquito ya las letras. ¡Uy, es cierto! La imagen. Entonces, de esa manera le pueden sorprender a la persona que más quieren, ¿no? ¡Guau! Todos estos detalles, inclusive la taza, ¿cuántos días de anticipación podemos comunicarnos con ustedes para que lo preparen? En realidad es con un día de anticipación como mínimo, ya bueno, si quieren separarlo con más tiempo de anticipación no hay ningún problema. Pero si es que en el caso lo requieran, con un día de anticipación no hay ningún problema. ¿Hacen delivery también? Sí, también le llevamos a su domicilio con ya su bolsita bien lista para regalar. ¡Gracias!